Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, viviendo tu mejor vida en México. Yo soy tu amigo José Cruz. He recibido muchos comentarios donde me preguntan sobre el costo de vida en México y en particular cuánto cuestan las casas en México. Hablaré sobre el costo de casas en México, pero me enfocaré en el costo de vida en general. En el video de hoy vamos a descubrir cómo en México puedes disfrutar de un estilo de vida de alta calidad, pero por mucho menos dinero. Vamos a comparar los costos de vida en algunas de las principales ciudades y pueblos de México con sus contrapartes en Estados Unidos. Además, exploraremos cómo el clima, el paisaje y la cultura contribuyen significativamente a un estilo de vida envidiable. Empecemos. Los precios que vamos a dar en estas comparaciones son en dólares, porque este video está más enfocado a personas que están pensando ir a vivir a México. Entonces estamos hablando en dólares. Comparación de costos, vivienda y alimentos. Primero, hablemos de vivienda. En ciudades mexicanas como Mérida y Querétaro encontrarás alquileres mensuales desde $300 a $500 dólares para un departamento de una habitación en el centro de la ciudad. En contraste, en ciudades como Miami o Los Ángeles, los precios de alquiler similares comienzan en $1,500 dólares. En San Miguel de Allende, un destino popular entre turistas, una casa en el centro puede costar alrededor de $700 dólares al mes, bastante accesible comparado con más de $2,000 dólares que podrías pagar en ciudades estadounidenses de tamaño similar como Charleston o Asheville. En cuanto a alimentos, México ofrece una abundancia de productos frescos a precios bajos. Un kilo de tomates cuesta aproximadamente $0,50 centavos, mientras que en Estados Unidos el mismo producto puede costar más de $2 dólares. Además, comer en un restaurante local en México puede costar entre $4 a $7 dólares por persona, mientras que en Estados Unidos una cena sencilla fácilmente supera los $15 dólares o por persona. Y esto es en restaurantes de comida rápida. Pasando al transporte. En Guadalajara o Puebla, el costo de un boleto de autobús local es de alrededor de $0,40 centavos, mientras que en Nueva York o San Francisco el mismo viaje le costaría al menos $2 dólares y $0,50 centavos. Para los que conducen, la gasolina en México es también más económica, con precios de alrededor de $0,90 centavos por litro, comparando con $1 dólar por litro en Estados Unidos. Bueno, entonces en la gasolina no es tanta la diferencia. Son más o menos comparables los precios. En cuanto a los servicios públicos, el gasto promedio en ciudades mexicanas como León o Zacatecas para servicios básicos incluyendo electricidad, agua y gas puede ser de aproximadamente $50 dólares al mes. En contraste, en muchas ciudades de Estados Unidos, este costo se eleva a $150 dólares o más. Salud y Educación El cuidado de la salud en México es otro aspecto donde muchos encuentran ahorros significativos. Los servicios médicos privados son de alta calidad y muchos más accesibles que en Estados Unidos. Por ejemplo, una consulta médica privada puede costar entre $30 y $50 dólares, mientras que en Estados Unidos podría ser de $100 dólares o más. En el ámbito educativo, las escuelas internacionales en México ofrecen matrículas que son una fracción de lo que costarían en Estados Unidos, con programas de calidad que atraen a estudiantes de todo el mundo. Eso es también algo que nosotros hemos investigado bastante en México, ya que tenemos un niño que está en la primaria y hemos aprendido que las escuelas privadas en México son escuelas muy buenas, con maestros muy buenos, con bastantes recursos y están a muy buen precio. Costo de comprar una casa en México versus Estados Unidos Otro aspecto económico importante es el costo de comprar una vivienda. En México, adquirir una casa es considerablemente más accesible que en Estados Unidos. Por ejemplo, en ciudades emergentes como Tijuana o Aguascalientes, puedes comprar una casa nueva o casi nueva en un buen barrio por alrededor de $50,000 a $100,000 dólares. En contraste, en ciudades estadounidenses de tamaño y características similares como Phoenix o Tampa, los precios mínimos para propiedades comparables comienzan en $250,000 dólares. Además, en destinos turísticos como Puerto Vallarta o Playa del Carmen, a pesar de ser populares entre los expatriados y turistas, las propiedades siguen siendo más accesibles en comparación con las zonas costeras de Estados Unidos, como Florida o California, donde los precios pueden superar fácilmente el medio millón de dólares por una casa de tres recámaras. Esta diferencia de costos hace que México no solo sea atractivo para vivir, sino también para invertir en bienes raíces. Les daré un ejemplo de donde vivimos nosotros en Nayarit, México. En Nayarit, el precio promedio de una casa de tres recámaras es de $71,300 dólares. Eso es mucho más barato a casas comparables en Estados Unidos. Y si uno busca en áreas rurales, encontrarás casas mucho más baratas. Ahora quiero hablar acerca de lo que es el costo de vida. Y si la razón de ir a vivir a México es solamente el costo de vida, entonces yo diría que no debe ser la única razón para regresar a México. Hay países que son muchos más baratos que México, pero yo creo que tiene que ser una combinación del estilo de vida, la cultura y más que nada uno como paisano de querer regresar al país donde uno se siente que uno pertenece. Y yo creo que ese es el factor más importante, no nomás el costo de vida, sino que uno tiene deseos de vivir en el país donde uno siente que ese es el país de sus raíces donde uno tiene su corazón. Como pueden ver, vivir en México ofrece una combinación impresionante de ahorro económico, calidad de vida, belleza natural y riqueza cultural. Si estás considerando un cambio de residencia o simplemente quieres saber cómo es vivir mejor gastando menos, México definitivamente ofrece una perspectiva atractiva. Espero que este video les haya dado una visión clara de lo que pueden disfrutar en México a un costo menor que en Estados Unidos. Si les gustó este video, no olviden darle un like o suscribirse para no perderse más contenido como este. Gracias por ver este video y hasta la próxima amigos.